El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, al lunar. Destellos brillan en las nubes de fin, con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que da, fui a un golpe de progenití, como si un volcán hiciera ahogar el dios. Te grite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón. ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre, el ángel comandé tres. ¡Shalá, eshalá! Vigrante mi corazón, siente emoción, haré una gentilidad. ¡Shalá, eshalá! No pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre, el día de hoy. ¡Shalá, eshalá! No importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Gracias.